Hola, hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial y seguimos con Illustrator y en esta ocasión vamos a diseñar un bolsillo con despuntes y vamos a utilizar la herramienta pluma seguimos utilizando la herramienta pluma y algo más adicional bien, acá tenemos el bolsillo que vamos a diseñar primero que nada tenemos que bloquear el movimiento control 2, listo, para que no se mueva y procedemos a utilizar la herramienta pluma que la tenemos activa aquí y seleccionamos puntos y procedemos a atrasarla 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como está de color negro le vamos a borrar el relleno y acá arriba ninguno lo ponemos en lo que es relleno y vamos a aumentar el zoom para poder ver bien, donde tenemos que modificar bien, flecha blanca que es la herramienta de selección y procedemos a moverlo un poquito a la derecha y esto un poquito más acá, hacia la izquierda y esto le queda ahí un costellito, esto un costado y esto un poquito más abajo listo, y esto un poco más arriba perfecto, perfecto y prueba ya, puede ser así entonces 1, 2, aquí, por aquí por aquí, por aquí bueno, entonces esto, al trazo exterior control menos para reducir la medida vamos a duplicarlo tecla AL tecla AL y a un costadito y presionamos flecha blanquita negrita, perdón y aquí presionamos CHIFT y hacia adentro un poquito para reducir el tamaño y le ponemos por aquí ya, está más o menos más o más o menos más o menos y esto un poquito más le estiramos y puede ser que quede ahí bien entonces le vamos a como vemos que esta que este gráfico no tiene líneas punteadas vamos a activar la herramienta trazo ventana trazo y aquí en trazo le damos doble clic donde dice trazo aquí vemos una flechita del costadito de la letra y le vamos a dar línea discontinua ya y vemos que tiene aparece 12 por defecto y acá le puedes agregar en la parte de hueco le puedes poner 6 y vemos que aumenta las líneas ¿de acuerdo? justamente eso es lo que nos interesa ya y acá si quieres puedes aumentar alinear guiones si deseas si no, no no hay problema lo puedes dejar ahí y listo ahora este trazo lo vamos a duplicar presionando AL ¿de acuerdo? y le reducimos un poquito el tamaño listo y como ya tengo seleccionado los tres mejor dicho ya he diseñado los tres selecciono todo ¿de acuerdo? y vamos a proceder a centrarlo centrar y centrar listo ya está más o menos y lo vamos a proceder a como ya lo tengo diseñado a ver este ah lo voy a ahí tengo que desbloquearlo para poder mover el el bolsillo aquí lo pongo encostado listo esto para arriba esto para acá y trará trará ya listo entonces ya está quedando el bolsillo a ver a ver esto un poquito más arriba para que podamos ver el ejemplo como queda selecciono todo con flecha negrita ya y esto por acá puede ser ahí lo voy a reducir un poquito de tamaño para que entre listo ya ahora vemos que aquí existen dos círculos de vías selecciono elipse y presionando la tecla shift ven shift sale un círculo perfecto lo vamos a pintar de color negro puede ser así o si no también este efecto que vemos por acá ya bueno como quieren ustedes ya entonces lo pintamos y procedemos a colocarlo en la parte de de la esquina más o menos así es y un poquito más chiquito ya este botón creo más es el rematch y le borramos el borde aquí sin borde sin trazo listo ya está puede ser ahí y esto lo duplicamos con la tecla AL y lo arrastro hacia la derecha y queda ahí ya está que más acá vemos que tiene esto una línea curva vamos a dibujar esa línea curva ya la parte del espunte son detalles nada más adornitos en los bolsillos uno dos y tres entonces le damos un clic acá un clic afuera y aquí le damos ninguno y aquí le damos el color negro listo y aquí le vamos a convertir a curva utilizando la herramienta bueno en la que vemos aquí esta opción que es convertir punto ancla ese que parece un símbolo mayor o así menor bueno es un ángulo simple es un ángulo y acá con la flecha blanquita lo procedo yo a estirar hacia un costadito y esto subirlo un poquito por acá aquí y por aquí y ta 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 y ta ta bueno algo así creo que es esto más arriba más o menos por aquí y esto por aquí y esto por acá y esto por acá bueno la idea es esa listo y aquí aplicamos trazo entonces aquí está trazo activo y le ponemos línea discontinua y 6 y ya está automáticamente y además vamos a aplicar bueno podemos dividir este y duplicar este objeto selecciono tecla AL a un costado y con la flecha blanquita lo voy a mover en la parte de uno de los extremos le voy a dar doble clic una, dos y vemos que lo puede mover aquí de acuerdo y esto un poquito más arriba y esto un poquito más, perdón o algo así y esto baja un poco o un poquito más arriba creo a ver por ahí puede ser ya bueno puede ser que quede ahí ya listo bueno ahí está de color celeste entonces seleccionamos los dos uno aquí otro acá y vamos a lo que es los trazos el color de trazo vamos a colocar este color lo aumentamos al punto para que se note a tres a dos mejor dos y acá también a dos número dos color este celeste listo listo y ahí está nuestro diseño esto lo cerramos lo eliminamos y esto de aquí lo agrupamos control G agrupar y aquí tenemos nuestro diseño de un bolsillo bien vamos a continuar se dan cuenta que utilizamos solamente la herramienta pluma y en esta ocasión trazo y también hay que convertir los diseños en pluma también a curvas agruparlos y bueno vamos a seguir desarrollando más este tema gracias bendiciones de la distancia y bueno síganos en nuestro canal y que la fuerza les acompañe hasta pronto chau